A las 20 horas de este jueves comenzó a circular la información de la muerte de una joven en la ciudad de Angol, producto de un ahorcamiento. Conforme avanzaban los minutos se fue conociendo más antecedentes, los que daban cuenta de ser hija de dos conocidos angolinos. La policía de investigaciones dio cuenta de los primeros peritajes. Tal como le señalaba yo, se constituyó personal de experto nuestro y realizó el examen externo policial al cuerpo ya sin vía de esta adolescente. Dentro del trabajo policial se empadronó a familiares, los cuales señalaron que la niña aparentemente tenía problemas ya de relaciones con los padres, lo cual aparentemente habría detonado esto y se habría quitado la vida. ¿Entiendo que habría dejado alguna carta? Claro, dejó una carta, la cual es materia de investigación, no obstante señala efectivamente a problemas básicamente de convivencia. Tanto los vecinos como quienes se relacionaban con la menor se mostraron muy afectados. Estamos todos muy impactados, muy impresionados por esto, es muy lamentable, algo que no nos esperábamos, nunca nadie se va a esperar. Y bueno, yo puedo solamente decir que sentimos mucha pena y bueno, y de esto, no sé, la verdad es que yo también no sé qué estoy diciendo porque me complica mucho y estamos muy afectados y pedimos que Dios le dé paz a la familia y paz a Tamara también. Una niña de 16 años, llena de vida, que en el día de ayer estuvo con nosotros compartiendo en el Centro Cultural la alegría del triunfo de Chile en el campeonato mundial. Nada dejaba entrever que pudiese tomar una decisión tan drástica en circunstancias que se encontraba sola, prácticamente junto a Olaya, mi secretaria. Su padre estaba en Santiago y su abuela en Alemania, su tía también en Alemania, su hermana estudiando en Temuco. Es decir, un entorno, digamos, bastante difícil tal vez para una niña de 16 años, reitero. A eso de las 16 horas de esta tarde, una caravana de funcionarios de vialidad, junto a compañeros y amigos, ingresó a la ciudad con el cuerpo de la menor proveniente desde el Instituto Médico Legal de Temuco, donde con globos y bocinazos recibieron a esta adolescente en el ingreso a esta ciudad, que aún se encuentra conmovida por esta noticia.